¡Oh! ¡Ya son las tres! ¡Hay que despertar a los niños! ¡Niños! ¡Despertaos! ¡Chicos! ¡Despertaos! ¡Qué ganas de dormir tengo yo! ¡Ya voy! ¡Yo quiero dormir cinco minutitos más! ¡Ya voy! Vamos a ver cuántos niños tenemos. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Ah! ¿Y dónde está un niño más? ¡Jet! ¡Despiértate! ¡Porque todavía estás dormido! ¡Ana! ¡Yo quiero dormir! ¡Vamos a contarlos otra vez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a lavarnos los dientes! ¡Apa! Para eso necesitamos los cepillos y la pasta de dientes. ¡Conejo Molang! ¡Conejo Molang! ¡Ven aquí! ¡Muy bien! ¡Ahora lávate la cara! ¡Siguiente! ¡A ver! ¡Venga, Gecko! ¡Abre la boca! ¡Y te lavamos los dientes! ¡Ah! ¡Brrr! ¡Ya estoy listo! ¡Brrr! 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 ¡Ahora tú, Tayo! ¡Abre la boquita! ¡Y te lava los dientes! ¡Y ahora tú, princesa Sofía! ¡Yo no quiero lavarme los dientes! ¡Princesa Sofía! ¡Hay que lavarse los dientes después de dormir! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Todos estáis limpios! ¡Ahora vamos a quitar todo esto! ¡¿Dónde estáis?! ¡Vamos a buscar a nuestros niños! ¡Sí! ¡¿Dónde estarán escondidos?! ¡Yo no los veo! ¡Voy a buscarles un poquito mejor! ¡No hay nadie! ¡Y aquí! ¡Ah! ¡Aquí estás, Tayo! ¡Hop! ¡Aquí estás, Molang! ¡Uy, qué rápido me has encontrado! ¡A ver! ¡Aquí no hay nadie! ¡Y aquí! ¡Ah, no! ¡Nadie está allí! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Princesa Sofía! ¡Sal de aquí! ¡Venga! ¡Parece que aquí ya no hay nadie más! ¡Vamos a ver en casa! ¡Aquí no hay nadie! ¡A ver! ¡Y debajo de las camas! ¡No! ¡Y aquí! ¡Oh, Jet! ¡Aquí estás! ¡Vamos! ¡Ponte aquí también! ¡Ahora me falta solo uno! ¿Dónde está Gecko? ¡A ver! ¡Aquí no hay! ¡Aquí está! ¡Ahora parece que todos están aquí! ¿Cómo os gusta jugar, niños? ¡Vamos a contarlos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Qué, niños! ¿Vamos a jugar al escondete otra vez? ¡No, no! ¡Ya no es tan divertido! ¡Mejor vamos a jugar a la calle! ¡Venga, vale! ¡Vamos a ir a jugar a la calle! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡No sé! ¡A mí me gusta más estar en casa! ¡Yo voy al columpio! ¡Yo voy allí arriba! ¡Voy bajando! ¡Yo también quiero! ¡Fantástico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora te ayudo, Tayo! ¡Ahora tú, Princesa Sofía! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Qué divertido! ¡Pía, pía, pía, pía! ¡A ver, ¿dónde estás? ¡Uy! ¿Quién está llegando? ¿Qué es esto? ¡Qué bien! ¡La arena! ¡Yo quiero jugar con la arena! ¡Yo voy, yo voy! ¡Yo también! ¡Y ya! ¡Yo también voy! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Hala! ¡Bip, bip! ¡Apa! ¡Mirad qué tengo! Voy a hacer un pastelito. ¡A ver! ¡Ja, qué bonito! ¡Yo también voy a hacer uno! ¡Vamos! 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 ¡Aplastamos un poco! ¡Ah! ¡Qué bonito es mi pastelito! ¡Mirad, chicos! ¡Yo he encontrado una estrella azul! ¡Azul como yo! ¡Tayo! ¡Yo quiero ayudarte! ¡Es una estrella muy grande! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Apa! ¡Un poco más! ¡Necesitamos más arena! ¡Qué grande es! ¡Qué bonito ha salido! ¡Chicos! ¡Mirad! ¡Podemos decorarlos! ¡Ajá! ¡Así! ¡Mirad! ¡Vamos a hacer una cosa como un chorizo! ¡Ahora hacemos un añillo! Vamos a ponerlo aquí arriba Y el otro ¡Ay! ¡Qué bonitos ahora están nuestros pasteles! Y yo voy a hacerles unas decoraciones también Vamos a ponerlos aquí Uno más Y más Y aquí ¡Ya está! ¡Qué bonito! ¡Fantástico! Ya tengo ganas de comer Sí, yo también ya tengo hambre Mientras los niños estén jugando Yo voy a cocinarles una cena muy rica Vamos a ver ¿Qué vamos a cocinar hoy? Los huevos fritos Pescado Y carne Para cocinar los huevos fritos Necesitamos el color blanco Y el amarillo Ponemos primero el color amarillo El color blanco A ver Aplastamos Ahora ponemos la sartén al fuego Y ponemos aquí Nuestro huevo frito Ya está listo ¡Qué bonito! Y ya tenemos listo uno más Ahora vamos a cocinar el salmón Vamos a ver Cogemos el color naranja Vamos a poner Aquí Sacamos Mira ¡Qué pescado más bonito! Y ponemos El pescado al fuego Ya está listo Ya está listo Ahora vamos a cocinar carne Del color rojo Ahora ponemos el hueso De color blanco Y ahora La carne Sacamos nuestra carne ¡Mmm! ¡Qué rica! Ponemos de aquí Y Ahora ponemos En el otro lado Y sacamos nuestra carne Ahora todo está listo Y podemos llamar A los niños ¡Niños! ¿Dónde estáis? ¡Oh! Tenemos mucha comida ¡Mmm! ¿Qué quiero yo? Voy a comer pescado ¡Ah! Yo también quiero pescado ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Nam! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Me gustan mucho los huevos fritos! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Tallo! ¡Parece que ha venido tu papá! ¡Oye papá, hola! Vamos a casa. Vale. Hasta luego, Tayo. Venga, te espero en mi guardería otra vez. Hasta luego.